Hola queridos esterefónicos, el próximo 17 de septiembre llega la cuarta temporada de Shark Tank Colombia, el reality show de negocios más exitoso del mundo y una de las grandes novedades para esta versión es que habrán más mujeres y se unen dos nuevos inversionistas, Anoy Murillo, quien tiene gran experiencia invirtiendo en empresas a nivel global y el empresario colombiano Miguel Caballero, con más de 30 años de experiencia y tuvimos la oportunidad de ser parte de la rueda de prensa en la que nos compartieron las expectativas que tienen los Shark para esta versión, los errores más comunes que cometen los participantes y que los impulsa a invertir. Estamos muy contentos de tenerlos acá todos y esperamos que sea una gran temporada, que se la gocen, que lo disfruten y que hagan muchos negocios que sean muy fructíferos para ustedes. Claro, pues yo como nueva o novata en el grupo, mucha expectativa de yo misma aprender de los emprendedores, aprender de los tiburones y de poder aportar un montón desde mi experiencia y desde mi perspectiva. Y la verdad, iba mucho con la expectativa de ver cosas que me rompiesen un poco la cabeza, por así decirlo. Esa vez ese momento de, uy, ¿cómo no había pensado yo en eso antes? Ese tipo de momentos de, wow, eso es lo que o esa expectativa tenía para el programa. La tecnología está ahí para quien quiera usarla y no es algo costoso, es algo que hace parte de la forma como se hacen los negocios hoy y todo el mundo debería aprovecharlas del día uno de su negocio. Cuida los pesitos porque los pesos grandes se cuidan solos, ¿no? Entonces, pero creo que la valoración es una cosa que todavía sigue siendo una gran oportunidad. Uno no vale lo que debe, sino lo que vale el negocio. Y creo que eso es muy importante, pero ha mejorado mucho, pero todavía creo que esa es la gran oportunidad. Sí, mira, yo sí, si quieres, porque es, digamos, mi campo preferido, vamos a ponerlo así. Y mira, hay un momento muy especial alrededor de las fintechs, todos lo sabemos. Yo soy la primera que pronto se estará contando una nueva aventura en ese ámbito. Y creo que hay una gran oportunidad alrededor de las fintechs porque, digamos, que cualquier, el mercado financiero ha sido tan tradicional y le ha costado tanto el avanzar, que ofrece muchas oportunidades de mejora para los clientes. Y por eso las fintechs ahora están, digamos, con tanta potencialidad. Son muchas cosas, pero voy a decir una de las que yo me fijo. La propuesta de valor, que la propuesta de valor la tengan reclara, hablando de comunicación aceptiva. La segunda para mí es la tradicional y clásica, que es la que genera todo el problema, es no enamorarse de la idea, sino enamorarse del problema o de la oportunidad. Y eso hace que traigan los proyectos súper sustentados desde la oportunidad de mercado y desde lo que realmente ya tiene tracción, mirando por qué tiene tracción, por qué se está vendiendo, por qué no se ha vendido. Y eso es lo que hace, porque si no se enfocan tanto en defender la idea, no funciona. Sí, y yo, bueno, un poco complementando, pero qué necesidad o qué dolor del consumidor se está cubriendo, ¿no? Y es una necesidad o dolor que existe y que merece la pena cubrirlo con el suficiente volumen, ¿no? O sea, es decir, que esa idea realmente sea algo súper tangible y que el negocio que nos están proponiendo vaya muy directo a cubrir ese dolor que hay en el mercado y que tienen clientes y que nadie más está solventando. Van a salir al tanque a enfrentarse con los tiburones. Tenemos un trato. Tenemos una oferta. ¿Qué vas a hacer? Le tengo una oferta. Le tengo una oferta. Le tengo una oferta. Le tengo una oferta. La de este momento. Gracias por ver el video.